¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viernes a Magazine TV Querétaro, análisis, debate y actualidad para quien nos ve en la señal de Televisa Querétaro este viernes 8 de la noche y saludo a quien nos ve en cualquier momento, en cualquiera de nuestras plataformas, vía streaming, en YouTube, en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos para un programa muy importante, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de la tercera ola de contagios del COVID-19 y de cómo el gobierno federal está implementando los esquemas de vacunación en la entidad. Así que para cualquier rango de edad, lo que hoy vamos a tratar aquí será de la mayor trascendencia. Para las cifras de este momento, estamos llegando a casi los 72 mil contagios, no es cosa menor. Y lamentablemente rozamos las 5 mil defunciones, nuestro más sentido pésame, a todas las familias. Es por ello que el tema tiene la mayor prioridad. Desde hace tiempo, desde febrero, marzo del año pasado, y cuando parecía que veíamos muy clarita la luz al final del túnel, nos llega esto a manera de tercer ola. Querétaro está con 3 mil casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes. Esa es la tasa que se llama de incidencia. 3 mil 147 casos por cada 100 mil habitantes. Ha dado a conocer el responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional José Francisco Hernández Puga durante la primera reunión ordinaria del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. La encargada de los programas de vacunación aquí es la delegación de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, a cargo de la doctora Rocío Beniche Vera, a la que le agradezco mucho que esté con ustedes y nosotros en estos los estudios de Magazine TV Querétaro. Doctora. Buenas noches, mucho gusto. Qué gusto saludarla. Vamos a hablar de todo esto, si nos permite, después de la pausa, le recuerdo mis redes sociales, cualquier pregunta o inquietud que nos haga, en cualquier momento se las vamos a estar transmitiendo a nuestra invitada. Bienvenidos, bienvenidas. Seguramente muchos de ustedes ya se han vacunado, ojalá que sea el caso y hasta en una segunda dosis. Vale aclarar el hecho de que nos vacunemos, como sea el caso de su servidor, por ejemplo, en las dos dosis, no quiere decir que estemos exentos de podernos contagiar. Las vacunas son en cualquier caso siempre una protección. ¿Para qué? Pues para que si nos da el COVID, si nos contagiamos, no vayamos a un hospital, no tengamos que ser intubados, no corra riesgo nuestra vida en un problema de salud que nos puede llevar a la muerte. Simplemente nos infectamos y el proceso de salida de la enfermedad es mucho más breve y tenues las consecuencias. Por eso debemos seguir cuidándonos siempre. ¿Cómo y quién está operando el proceso de vacunación? Se le ha llamado Operativo Correcaminos. En algún momento está integrado por varias entidades. Doctora, nos cuenta de cómo es esa logística. Sí, con mucho gusto, Andrés. El Operativo Correcaminos existe gracias a la alianza de tres grandes sectores que son Sedena, Salud y Bienestar. Sedena se encarga de la custodia, del orden en los operativos, de la custodia de la vacuna misma. Y Salud, por supuesto, se encarga de la vacunación misma, del proceso de salud. Y Bienestar se encarga de, somos responsables de la organización, de las convocatorias, del contacto con la población y del manejo de la operatividad en los operativos de vacunación. Esas son las entidades del gobierno federal. Así es. Luego, ¿cómo se coordinan con el gobierno del estado? Y por ejemplo, quiero pensar con la Universidad Autónoma de Querétaro. En mi caso, mi primer vacuna fue, por cierto, con un servicio extraordinario en ambos casos. Mi agradecimiento a quienes participaron y a quienes participan en este proceso. Porque salvo al inicio, que sí hubo problemas de logística, según reportamos en nuestros espacios de comunicación, en general el proceso ha ido madurando, se ha ido perfeccionando y es muy ágil y sobre todo muy cálido. Bueno, para ellos nuestro agradecimiento. Decía yo entonces, por ejemplo, participa la Universidad Autónoma de Querétaro en algún momento con su facultad de contaduría y administración. Pues mira, Andrés, decirte con respecto a la participación del gobierno estatal es fundamental. El gobierno estatal interviene con nosotros en el área de salud. Cuando mencionamos el área de salud, estamos hablando del Issste, IMSS y SESEC. Por supuesto que SESEC, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro es una parte importante que nos ha estado colaborando en este aspecto de la cuestión de la vacuna. Y por supuesto el gobierno estatal y gobiernos municipales han estado colaborando para que los operativos se complementen con los insumos necesarios, la infraestructura necesaria para que podamos llevar a cabo la vacunación con éxito, atender a las personas adecuadamente, pues los toldos, los sillas, el área de hidratación, en fin, todo esto es gracias a la alianza con los gobiernos estatal y municipal. Entonces, definitivamente los gobiernos estatales pues son importantísimos en este proceso. ¿Los tres niveles de gobierno en suma? Los tres niveles de gobierno es una alianza muy afortunada en la cual estamos todos participando. Entonces, es que así se debiera trabajar en todo, ¿verdad? Así es, así se debiera, sí. En este caso, afortunadamente, así es y bueno, pues exitoso. Por eso es que igual vimos esta semana que está por terminar viendo a un elemento del ejército vacunar al gobernador del estado o vemos a enfermeras del sector salud del estado y vemos a jóvenes muy activos de otras dependencias. Por eso se suma tanta gente de diferentes instituciones. Por supuesto, como acabas de señalar, tenemos jóvenes voluntarios también y señalabas la participación de la Universidad Autónoma de Querétaro, también participa la Universidad Autónoma de Querétaro y jóvenes de diferentes instituciones que también han estado colaborando colaborando de las diferentes universidades para poder llevar a cabo la vacunación misma. Porque lo que ha sucedido es que recientemente hemos intensificado enormemente la vacunación. Convocamos alrededor de 30 mil personas por día. Entonces, sí estamos requiriendo el apoyo de diferentes sectores. Y tanto en los espacios como en la vacunación propiamente dicha, pues hemos afortunadamente tenido eco. También, por ejemplo, para el proceso de captura de registros, que esto es importantísimo porque hay que subir la información de las personas vacunadas a una plataforma. Hemos tenido ayuda de los diferentes institutos tecnológicos también. En fin, como decimos, es una suma de voluntades infinita que hemos... Muy afortunada. Afortunada. Doctora Rocío Peniche Vera, en números gruesos a estas alturas de los días que corren, ¿cuántas personas han sido vacunadas en Querétaro? Mira, Andrés, llevamos un 40% de personas vacunadas en primeras dosis y un 20% más o menos vacunados en primeras dosis. Entonces, llevamos un porcentaje bastante... ¿20 con las dos dosis? 20 con las dos dosis. 40 al menos con una dosis. A este paso, con las vacunas que tenemos, con lo que usted conoce, el gobierno federal sabe, ¿se podría cumplir entonces la meta propuesta por el presidente López Obrador de que en octubre, al menos con una vacuna, estemos vacunados todos los mayores de edad? Definitivamente. Definitivamente. Y creo que al paso que vamos, vamos a terminar de aplicar esta primera dosis en septiembre. Es probable que para septiembre ya podamos hablar de inmunización de primera dosis. Se adelanta incluso unas semanas. Pues es que vamos muy rápido. Sí, esta semana se ha visto una gran cantidad de personas, por ejemplo, en el estadio Corregidora que nos queda aquí muy cerquita. ¿Y qué otros centros de vacunación tenemos? Porque en ese momento, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, en el municipio capitalino, se está vacunando a personas de 30 a 40 años. Pero ya hay lugares donde se está vacunando a gente de solo 18 años. Vamos a revisar esto después de la pausa, ¿le parece? Y que todo mundo se vacune, que no tenga duda, la vacuna es protección. Seguimos con este tema fundamental COVID-19 y el proceso de vacunación, específicamente hablando de cómo se está vacunando a las personas en Querétaro. En este momento, en el municipio capitalino, la década de entre 30 y 39 años. En otros lugares del estado, ¿cómo está el proceso de vacunación? ¿Y qué viene para la siguiente semana, Rocío? Sí, pues esta semana, bueno, y la semana pasada, estuvimos atendiendo varios municipios desde los 18 años, porque la estrategia que adoptamos en Correcaminos fue, en la medida de lo posible, blindar los municipios pequeños que podríamos ya atender desde los 18 años. Y nos fuimos, pues a San Joaquín, nos fuimos a Pinal, y bueno, pues ahora estamos también, son cinco municipios que hemos estado atendiendo esta semana. Y por un lado, blindar a los pequeños municipios, y por otro lado, atender las grandes urbes, que son como Querétaro. La estrategia ha sido de lo más pequeño a lo más grande, entiendo, ¿verdad? En general. De manera simultánea, paralela, por un lado, blindar a los pequeñitos que no están manifestando una urgencia, pues de ser vacunados, porque no hay rebrotes tan importantes como en las grandes urbes, pero sí hay que blindarlos, porque si llegara a suceder, pues están un poco más desprotegidos. Pero, simultáneamente, estamos atendiendo a las grandes urbes, como son Querétaro, San Juan del Río, el Marqués, vamos para allá también. Entonces, el mensaje sería en este momento a todos los mayores de edad, a los mayores de 18 años del municipio de Querétaro y el resto de los municipios, a partir de la nueva semana, a partir de los primeros días de agosto, dicho de otra forma, que chequen en el portal de la Secretaría del Bienestar, porque ya les va a tocar. Exacto. Estén atentos, por favor, porque están siendo convocados. Nos recuerda qué tenemos que hacer, a qué página consultar. Sí, es la página de mi vacuna, es en donde se tienen que registrar. Muy importante llevar al operativo de vacunación cuando nos toca vacunarnos, ya sea en primera dosis o en segunda dosis, es muy importante llevar su registro impreso, porque esto nos permite ser más ágiles. El que hicimos cuando pedimos cita. Sí, así es. Vamos a decirlo en términos muy coloquiales. Ese registro es muy importante porque para nosotros es muchísimo más fácil recibir ese registro, anotar rápidamente el lote, la vacuna, la fecha y el lugar donde estamos vacunando y lo atendemos de manera muy ágil. De tal manera que si no vienen con este registro impreso, pues lo tenemos que imprimir y los atendemos, por supuesto, pero nos lleva un poquito más de tiempo. Hablando de tiempo, para los que no se han vacunado y quienes ya lo hicimos, seguramente recordaremos, el proceso ya pulido el sistema dura entre los 40 minutos y la hora 10, hora 20, ¿no? Sí, correcto. Así es. Estamos calculando que ese es el tiempo normal cuando no llegamos a tener aglomeraciones, cuando las personas acuden en tiempo y forma a sus citas, a las convocatorias y bueno, todo se sucede en efecto de manera muy ágil. importante no llegar con tanta antelación, le hablo por experiencia propia, 15 minutos hasta 10 minutos antes y entra uno muy a gusto. Sí. Entra uno muy a gusto. Y después, pues ya están los documentos digitales, los certificados de vacunación, este es el mío, déjese lo presumo, con todos los datos, ahí se ve bien don Ricardo y Juan, ahí se ve bien, la fecha de la vacunación, de la primer dosis, de la segunda, la fecha de aplicación, la marca de la vacuna, el lote de la vacuna y este es un documento oficial que nos va a servir eventualmente de mucho. Claro. Este, ¿nos recuerda doctora dónde lo podemos tramitar? En la misma página de mi vacuna, ahí lo pueden, lo pueden tramitar, lo pueden, este, imprimir una vez que hayan sido vacunados en primera y segunda dosis. Incluso si hay algún contratiempo, porque en otras emisiones nos han preguntado, llega a pasar que alguna de las dos dosis no aparezca. Ah, sí. Hay una mecánica razonablemente sencilla, amable en términos de logística, de internet y se corrigen unos cuantos días, unas cuantas semanas máximo y ya puede usted sacar su certificado de vacunación. Vamos a recordar el proceso, saber qué tipo de inconvenientes ha habido con la delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, la doctora Rocío Peniche Vera y ustedes lo mejor de este nuevo Magazine TV Querétaro. Doctora Rocío Peniche, ¿cuál es el porcentaje de vacunados por edades? ¿Cómo ha progresado la vacunación? Recapitulo, por si usted nos acaba de sintonizar, a esta fecha, en números gruesos, el 40% de la población mayor de edad ha sido vacunada en una primera dosis al menos, el 20% ya con la dosis completa, las dos vacunas. Así es. Y hemos detectado que en los diferentes niveles, sectores de edades, pues finalmente hemos alcanzado porcentajes bastante razonables. Tenemos alrededor de un 70% arriba, un poquito más arriba, tal vez un poquito más abajo, pero los que están abajo es porque no hemos concluido con algunos municipios. Por ejemplo, la segunda dosis de 50-59, estamos en un 69% alcanzado, pero nos faltan todavía unos 3, 5 municipios. En ese sentido, bueno, pues estamos alcanzando porcentajes bastante considerables. Sin embargo, ese 30% nos preocupa, nos preocupa enormemente porque son personas que pues están susceptibles de ser infectadas. Y como bien señalabas, Andrés, adquirir o tener el COVID una vez vacunado, pues no es el mismo, no es la misma agresión que si no lo tenemos. ¿En esos rangos de edad es donde ha habido más rechazo a vacunarse? Pues no, en general podríamos decir que estamos... ¿No hay un rango de edad en donde digas, este grupo de personas son las que ha costado más convencerlas? Pues fíjate que no. Y estábamos un poquito dudosos con respecto a los jóvenes, pero finalmente están respondiendo. Están yendo a vacunarse. Están yendo a vacunarse, llevamos un 70% de respuesta en cada uno de los operativos. De acuerdo a lo que está programado. De los jóvenes y bueno, pues eso nos parece muy adecuado porque nos vamos a proteger. ¿Qué pasa con ese grupo de personas que habiéndoles ya tocado su turno, pasó y no se vacunaron? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ya los convenció alguien o superaron el problema por el cual no fueron a vacunarse? No necesariamente porque no hayan querido. ¿Qué tienen que hacer estas personas? No tienen más que presentarse en su municipio, en un operativo de primera dosis, que bueno, estamos permanentemente presentes y son super bienvenidos. No importa que ya no les toque. No importa que ya no les toque. Ellos serían la excepción. Ellos inmediatamente pasan. La condición es que sea su municipio. Sí, eso desearíamos para no aglomerarnos en diferentes municipios, pero si por alguna circunstancia yo estoy ahora viviendo en otro municipio y necesito vacunarme, bueno, pues adelante. Nos importa muchísimo vacunar a las personas y más a las personas que habían quedado rezagadas. Las personas que habían, por alguna circunstancia, no habían podido asistir a su primera dosis, pues muy bienvenidas porque nos interesa mucho subir esos porcentajes. ¿Cuáles son las vacunas que más se están administrando, que más se están aplicando en Querétaro, doctora? Estamos administrando Pfizer y AstraZeneca, son las que más hemos estado manejando en Querétaro. Hemos manejado Sinovac también y CanSino, CanSino para el sector educativo. ¿Hay algún tipo de reporte que ustedes conozcan, algún contratiempo de salud en alguna persona que se haya, o algunas personas que se hayan vacunado en Querétaro? Pues mira, afortunadamente no ha pasado a mayores. O sea, sí hemos tenido incidencias, pero realmente son menores, ninguna que lamentar, ¿no? Hemos atendido, por cierto, hemos atendido también el sector de mujeres embarazadas y también, ¿no? Todo bien, o sea, hay una buena aceptación de la vacuna, en general no hay. Lo que sí sucede, Andrés, es cuando las gentes vienen con mucha angustia, con mucha aprehensión, con mucha, este, muy alterados. Entonces, sí, puede haber una, de pronto un mareo, cuestiones que pudieran asustarles. Bueno, hay hasta memes por ahí y algún video curioso. Ayer, jueves, a efectos de la transmisión y el miércoles nos reportaban en el Estadio Corregidora, un joven de treinta y tantos años, al ver que llegaba la asistente, la señorita enfermera, a vacunarle, antes de inyectarlo, se desmayó, ¿no? Bueno, hay gente que puede llegar sin haber comido o le tiene pánico a las inyecciones, qué sé yo. Pero nada grave. Estar tranquilos, por favor, confiar en que es algo bueno. ¿Es recomendable ir desayunados? Sí, definitivamente. ¿Llevar alimento? Sí, 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 llevar alimento, llevar una vida normal y tranquilos, tranquilos. Esto es para bien de todos. Y después de vacunarse, no tomar en al menos... Alcohol. ...treinta y seis horas. Sí. Creo recordar, ¿verdad? Por favor, sí, es importante. Sí, porque si no le van a quitar efectividad a la vacuna. Así es. Más que les haga daño, pues se hace cuenta que no se inyectaron. Sí. Pues así están las cosas en Querétaro. No deje usted de vacunarse y checar en la página de la Secretaría del Bienestar, ahora nos lo repite la doctora Rocío Peniche Vera, ¿cuándo le toca? Y si ya pasó su tiempo, vaya y vacúnese. ¿Preferentemente en su municipio? Sí, correcto. La semana que entra vamos a estar en Corregidora, en Guimilpan, en Querétaro mismo. ¿En qué rangos de edad? En el Marqués. ¿Diferentes? En diferentes. Según los que nos están tocando. A ver, nos dicen. ¿Querétaro? En Querétaro vamos a estar en los 18, sí, ciertamente. En Guimilpan, en la segunda de 40, que ya nos toca, que ya nos corresponde. O sea, estamos tratando de cubrir dosis, completar las dosis en los diferentes municipios. Y en la medida de lo posible, Andrés, nos seguimos. O sea, si ya estoy en Guimilpan y estoy vacunando segundas dosis de 40, 49, pues nos seguimos con 30, 39. O sea, sí llevamos como quiera un orden en cuanto a las edades, pero sí atendemos, completamos primero un rango de edad y nos seguimos con la siguiente. Entonces, vamos a estar en Jalpan también, por cierto, vamos a estar en Querétaro, San Juan del Río, en Tequisquiapan, en fin, ustedes verán en la página de Bienestar las convocatorias correspondientes. Pues ahí esa buena noticia para los municipios que usted escuchó. Y si tiene alguna duda, consulte en la página de la Secretaría del Bienestar. Hoy es uno de esos programas en que da gusto, si bien el pesar de saber que casi 5 mil queretanos han muerto, que se han contagiado cerca de 72 mil, pues que hay un proceso intenso de vacunación donde con orden participan los tres niveles de gobierno y hay un trabajo conjunto en favor de la gente. Gracias, insisto, a todos quienes están en este trabajo, porque salvo excepciones que las ha habido, y uno tiene que comprender que son procesos inéditos, nunca lo habíamos vivido, las cosas se han hecho bastante bien. Y cerramos también la semana con la magnífica noticia que le dábamos ayer en un hecho histórico y después de mucho luchar, la Universidad Autónoma de Querétaro, hablando de vacunas, logró un acuerdo con dos laboratorios que van a pagar el proceso restante de la investigación de la vacuna queretana contra el SARS-CoV-2, un proyecto científico de nuestra máxima casa de estudios. Esta ha sido una gran noticia después de que se firmara la tarde del miércoles entre la rectora y esos laboratorios que son Neolfarma y Alpharma para desarrollar la vacuna queretana. Sí, magnífico. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y a sus órdenes, Andrés, siempre. Cuídense mucho, vacúnense, tengan un delicioso fin de semana o en el día que estemos, corran la voz, que vean este programa con toda la información de cómo está el proceso de vacunación en Querétaro contra el COVID-19. A nombre de todo este gran equipo de compañeros y compañeras, gracias, les agradezco infinitamente su confianza e interactuamos permanentemente en las redes sociales que usted ha visto a lo largo del programa en nuestras pantallas. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.